Jumbo Bueno, aquí estamos en Babasa, en Kenia Ya llegamos, cambiamos de país Hoy estamos en un lugar maravilloso que se llama Harald Park Y bueno, yo no pensé que eso era lógico Como tal, los animales están totalmente libres Entonces, es como un safari caminando, podemos decir, aquí en África Bueno, vamos a ver cómo es Bueno, aquí estamos Básicamente costó 14 dólares por persona Y bueno, esto, como dije antes, no es un zoológico Los animales están abiertos perfectamente Hay que tener, obviamente, tener cuidado Estamos esperando Y de los 14, dar un guía Aquí tenemos una señora tortuga Miren el tamaño de esta tortuga Marina divina Bueno, esto es un fósil, como pueden ver, de mar Y aquí lo pusieron Este cocodrilo tan divino Sí, miren Con la boca abierta Ahí está, miren Un poquito este estérico Esterequito, papá Bueno amigos, miren esta cocodrilo Ahí, que es que tomando el sol Este mal ¿Qué tal? Bueno, el señor básicamente explica Que no le dan comida todos los días Porque el sistema digestivo de los cocodrilos demora mucho tiempo A veces los huevos, a veces las cosas que quedan, demoran tiempo Entonces se quedan meses y meses las cosas en ese estómago De hecho dicen que ellos pueden quedar varios días sin comer Y con la grasa que tengan, de comen, que eso viven Entonces no necesitan comer todos los días Miren esa cosa tan divina Tan malito Como abre la boca Sí Muy bonito Que es muy mal tan divino ¿Cuántos kilómetros son caminando, Camilo? Son ahí Bueno Bueno, básicamente son tres kilómetros que uno recorre conocer el parque Y eso es, la persona que hizo esto es un suizo, un biólogo, un naturalista biólogo, un suizo que vivía aquí en, estaba trabajando en otra, en una farmacéutica y después vio esto y lo, pues lo hizo Plantó esto, hizo su plata y tiene esto en esta parque Bueno, como pueden ver aquí tenemos un nú Bueno, como pueden ver aquí tenemos un nú Un nú Un nú bonito Ahí pastando Tranquilito, tranquilito Bueno, ahí en el agua Bueno, allá están los hipopótamos y aquí está el señor, el que se ve punto naranja Ahí está el señor y los está llamando para comer Aquí los vamos a ver, mirenlos Ahí están tratando de salir, mirenlos Ahí viene, ahí viene Si se puede ver algo Son súper perezosos, miren Es que el tamaño del cuerpo es una mole Bueno, mirenlo comiendo Divino, mirenlo, está comiendo el hombre Y miren el otro, están los dos aquí Lo tenemos al lado básicamente Al lado, básicamente Al lado de nosotros Aquí estamos nosotros Como pueden ver, ahí están Divino esos dos Hola Es un macho y una hembra Amigos, véalos Aquí está El amiguito Hola Cosita de nada Bueno amigos, esta es una búfala de agua Parece un burro pero no es Bueno amigos, esta es la famosa babilla Que en Colombia se conoce No es cotadera de cocodrilo Miren la tortuga Ay hermosa Bueno, como aquí pueden ver Una pequeña jirafa Este no he paseado Pues vimos mucho Pero uno más Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.